El espiritismo enseña que le toma a un alma un año trascender, elevarse y abrir un canal para comunicarse con el plano terrenal. No se debe de hacer contacto con los espíritus antes del año para que no interrumpir el proceso y amarrarlos al plano. Ya después del año los espíritus están preparados, si desean, para comunicarse con nosotros. Y según la medium Sidney García, en estos momentos millones de almas que descarnaron durante la pandemia están buscando hacer contacto. Hay muchas personas que me llaman, que me dicen, no, siento a alguien que me toca, tengo presencia de su perfume, eso tiene que ver algo, sí tiene que ver algo. ¿Cómo sabemos si nuestros seres queridos fallecidos están tratando de enviarnos un mensaje desde el más allá? Siempre los mensajes van a ser claros y evidentes. Si es un sueño, lo entiendes. Si es un aroma, lo identificas rápido. Siempre van a ser bien claros. La forma más común de comunicación, las visiones. En la visión estás dormido, pero no es un sueño. Si es tu abuela, si es una amiga, se va a identificar exactamente como era. El significado de las visiones indica no tendrá ambigüedad alguna y suelen estar precedidas de señales, siendo la electricidad el canal favorito de los espíritus para enviarlas. Cuando entras al cuarto y las luces apaguen y encienden y son varias veces que te lo estás... Esa noche vas a tener una visión y esa visión la vas a tener en el sueño. Las luces son un aviso. La persona te dice, estoy aquí, quiero hablar. Otra señal de que un espíritu está justo al lado nuestro nos llegará por el olfato. Si de repente sientes el aroma de tu mamá o el café que tanto le gustaba a tu tío y solamente lo sientes tú, que más nadie lo siente, esa persona está ahí y lo que te está diciendo es que necesita elevación, necesita luz. En este caso recomienda poner la foto del ser querido fallecido con un vaso de agua y una flor. Y una sorprendente y moderna forma de comunicación espiritual ya tiene hasta nombre, el toque fantasma, cuando el teléfono solo, sin tocarlo, llama a un número entre tus contactos. Yo siempre le digo a las personas, me dicen, no, el teléfono se marcó solo. Yo siempre le digo, verifica quién llamó, regresa esa llamada, habla con esa persona, porque esa persona tiene un mensaje o esa conversación va a suceder a largo, a donde esa persona difunta te va a transmitir un mensaje que quiere darte. Y esta medio me asegura que en estos momentos los espíritus tienen tanta energía que las personas están hasta sintiendo su presencia física. Siempre me dicen, o es la caricia o el toque o muchas veces me dicen sentir un dedo en la espalda. Y recomiendo usar un péndulo para abrir una vía directa de comunicación y poder comenzar el diálogo. Es mi padre quien está tratando de hablar conmigo. Abriendo cada día un poco más el velo entre el plano terrenal y el espiritual. Esta experta asegura que la señal de que nuestro ser querido ya está con la fuente suprema, en muchos casos se percibe cuando se aparece un cardenal rojo. Según ella, ese pájaro simboliza que la persona que amamos cruzó el túnel y encontró la luz. Gracias. 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 Gracias.